...mandata. Está el artículo 92, en el cual se dice claramente que el ejército no puede salir si la policía no se ha declarado absolutamente rebasada en sus funciones. Eso no ha ocurrido. Por lo tanto, la salida del ejército es inconstitucional. Y obviamente sabemos que ustedes están acatando órdenes, sin embargo, los hacemos aquí, les llamamos a que compartan esta inquietud con el pueblo nicaragüense. El ejército ahorita no puede estar en las calles, no hay ni un terremoto, no hay ni una guerra. Y lo que se está haciendo es una acción intimidatoria a una gente, a una comunidad que lo que está pidiendo es su cédula. Es increíble que en Siuna no se le daba la cédula a la gente porque decían que no había materiales. Pero se mandó en helicóptero antimotiles para reprimir a la gente. Eso no tiene sentido, no tiene cabida. Entonces, les venimos aquí a decir al ejército, por favor, estén del lado de Nicaragua, estén del lado de los nicaragüenses, estén del lado de la Constitución. Es una tristeza que instituciones respetables como el ejército, la policía, ahora se vean protegiendo a delincuentes comunes como Roberto Rivas, que es el verdadero causante de todo esto. La incompetencia de esos funcionarios del Consejo Supremo Electoral es la que está causando derramamiento de sangre, es la que está causando conflicto entre los nicaragüenses. Esa es la incompetencia la que nos tiene aquí, cara a cara, hermanos nicaragüenses. Por eso les digo, hermanos del ejército, estemos del mismo lado, porque estamos del mismo lado. Nosotros queremos una Nicaragua mejor al igual que ustedes. Pero esa Nicaragua mejor no va a ser posible, apañando la incompetencia y la corrupción del magistrado del Consejo Supremo Electoral como Roberto Rivas. Gente que le ha negado a los pobladores de Nicaragua su derecho a una cédula de identidad. Ustedes saben, sin cédula, un nicaragüense tiene muerte civil declarada. Por lo tanto, les decimos, los invitamos a estar del lado de los nicaragüenses, no del lado de los corruptos, no del lado de los opresores, no del lado de los incompetentes, no del lado de los gángsteres.